No entiendo, eres un doctor Si ¿Y si alguien te pide que atiendas un parto? Bien, bueno aquí está todo lo que había en la camioneta más lo de la lista Y a propósito, las enfermeras no usan faldas con medias blancas desde los años 70 No estarás pensando en inscribirte, ¿cierto? Prefiero morirme Me envidias porque voy a concursar Oh, y si tú piensas hacerlo, Cleo, te doy un consejo Olvídalo ¿Usted mató a este hombre? Déjeme ver sus manos Impresionante Ahora arrójelo Me alegra ser capaz de guiarte, hija mía Créeme, lo necesitarás ¿Por qué? Porque entiende que no puedo permitir que subas al trono de Manjipur sin la preparación adecuada Necesitamos hablar Ah ¿Viniste a decirme que lo sientes? Eso sería bueno, Rodney Pero es algo que tú no vas a hacer Yo no siento haberte conocido Porque si no hubiera sido así, Sion no estaría acá Y ella es lo mejor Que ha pasado por mi vida Bueno, es la primera vez que no sé qué decir, excepto Que desde que llegué a este lugar, todos ustedes me han hecho sentir como en casa Aquí no solo se cultivan grandes calabazas, sino grandes amigos Los voy a extrañar mucho Bueno, sí Si tuviera todo el dinero del premio Con lo de mi condominio podría pagar la deuda Bueno, qué descaro mostrar tu rostro por aquí Para que sepas, solo vengo a devolverte el favor Eres un mocoso detestable, pero de todas maneras tienes agallas Querido, el señor Kubota será internado para una revisión Pero ya te lo había sugerido antes Lo mejor es que envíes a tu madre a un asilo Pero tu queridísima madre ocupa una habitación en este pequeño hospital Y no sabes los problemas que ocasiona eso Oh, cierto, la nueva Lisa Felicitaciones Para nada Entren Eso creo Es decir, es un remolque Tienes razón, este es genial Creo que paso mucho tiempo en remolque ¿Podrías ir por mí? Dices que eres de la familia Es su primo hermano Es su hermano mayor Escribo novelas de ciencia ficción No se equivoca En primer lugar, mis naves tienen motores de helio líquido criogénico Uf Ah no, que tontería Mis refrigerios extra hacen felices a los animales Y todo el mundo sabe que un animal feliz es un mejor animal La hornearemos al amanecer Limonada y panecillo llevaremos también Lechuga, tomate y rebanadas de pan Galletas crujientes no han de faltar Gracias Chip Me alegra que alguien me entienda Senderismo en el mundo salvaje El río Amazonas tiene 6.276 kilómetros de longitud Desde los Andes del Perú hasta el Océano Atlántico Es el segundo río más largo del mundo Salgo de Manaos y viajo hacia el occidente A lo largo del río Negro Hasta el bosque inundado de las Islas Anavilanas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!